carbón nuevo golpe de petro a colombia por eduardo mackenzie la venganza del presidente gustavo petro por la liberación en gaza de cuatro jóvenes judíos rehenes de jamás incluida una mujer noa argamani en una operación antier del ejército y la policía israelí en el centro de la franja fue dar la orden este 8 de junio de prohibir toda nueva exportación de carbón a israel hasta que éste detenga el genocidio la situación en medio oriente es utilizada por petro como pretexto para agravar los golpes que él ya le ha dado a colombia en dos sectores estratégicos el energético y el de defensa el mandatario utiliza la mentira del genocidio para impedir que la opinión vea el fondo la suite el jefe de estado colombiano acude a la desinformación más grotesca para hacer pasar su ideología y sus compromisos con agentes extranjeros por encima de los intereses de colombia con su absurdo decreto que sin duda será demandado ante la justicia colombiana petro ingresa a la lista de responsables políticos que le apuestan a la destrucción de israel la única democracia del medio oriente israel es un país amigo de colombia y un gran importador de carbón de colombia de hecho las exportaciones minero energéticas son la mayor fuente de divisas de colombia prescindir de esas exportaciones es gangrenar la economía gustavo petro además incluye a colombia la lista de detestable de gobiernos como siria líbano irán y turquía que practican el injusto boicot y la amenaza contra israel mientras que la mayoría de los estados árabes abandonaron esta táctica y se benefician del comercio con israel ellos saben que ese boicot afecta sobre todo a los palestinos como lo explicó el new york times en un artículo del 28 de septiembre de 2021 colombia será el único perdedor en este asunto del carbón israel encontrará otros países como australia y kazajistán que le suministrarán ese mineral al enterarse de la orden de petro la asociación colombiana de minería acm protestó israel es un destino clave para las exportaciones de carbón térmico de colombia representada en impuestos regalías y contribuciones 650 mil millones de pesos cada año de los cuales más de 100 mil millones van directamente a las regiones de la guajira y el cesar gustavo petro ya había roto las relaciones diplomáticas de colombia con israel el primero de mayo pasado lo que afectó puntos muy sensibles de la defensa militar y de la seguridad de colombia el ocupante la casa nariño no cesa de calumniar israel a sus autoridades y a su pueblo para él todos ellos son nazis y genocidas así es como él quiere que los colombianos vean a israel y las acciones militares defensivas contra jamás la organización islamista que ejecutó el pogrom del 7 de octubre de 2023 la mayor masacre antisemita desde el fin del de la alemania hitleriana durante la segunda guerra mundial tres de los rehenes rescatados al mohmed yam andrew kuzloc y eslovisia estaban detenidos en la casa de adalá al-yamal un vocero del ministerio de trabajo de jamás adalá su esposa fátima y su padre el doctor admed al-hamad murieron durante el ataque israelí al apartamento donde tenían a los rehenes adalá al-yamal trabajaba también como periodista en la cadena qatarí al jazira el pasado 7 de octubre adalá al-yamal celebró así en las redes sociales el ataque jamás contra israel alabado sea dios muchas gracias oh dios paga oh dios paga oh dios prometiste la victoria oh dios acéptalo acéptalo con cenos tu victoria más alta will un analista árabe musulmán que vive en oriente medio escribió en la revista del gatestone institute que ello confirma que los muchos israelíes y palestinos saben desde hace varios meses que los civiles palestinos fueron y siguen siendo cómplices de los crímenes perpetrados por la organización terrorista jamás antes durante y después del 7 de octubre de 2023 con su decreto estúpido gustavo petro se muestra tal como es un individuo que explota el cargo del presidente de la república de colombia para golpear los intereses vitales de su propio país para exhibir su idolatría por la violencia y su antisemitismo petro pervierte la diplomacia de colombia para reconstruir la imagen que de él tuvieron en su momento las dictaduras que lo ayudaron a encaramarse al poder estas han visto en los últimos meses el naufragio de su administración y ya están buscándole un reemplazo como es posible entonces que los jefes políticos tanto derecha centro izquierda los verdes ecologistas y animalistas de oposición o no pero que desde sus diferentes cosmovisiones se preocupan por el futuro de sus familias y de colombia en general sigan alimentando ilusiones con la idea de que la mejor vía es aplazar hasta la elección presidencial de 2026 la lucha para impedir la reelección de ese peligro para el país y para el continente cómo pueden creer que un individuo comprometido con tan perversas agendas dejará que sus adversarios se organizen a sabiendas de que él no se retirará de la escena sin antes haber demolido los planes de la patria boom